La verdad que ya arrancamos, en el mes de enero ya empezamos a tener las primeras charlas con los docentes, con aquellos que participan, porque tenemos gente de maestranza, coordinadora y docentes que llevan adelante educación del municipio de Santa Lucía, con Karina Campillay, que es la nueva directora. Hemos trabajado en todo lo psicopedagógico, se está trabajando en todas las planillas, cómo ir anexando, de acuerdo a la necesidad también de la zona, cómo ir distribuyendo en los diferentes sectores del departamento y para que realmente, donde necesiten los niños estar contenidos, tengamos todas las herramientas para hacerlo. Así que, la verdad que estamos contentos, porque se viene llevando muy bien adelante la parte de una transición, porque hemos trasladado a mucha gente al gobierno provincial y nos hemos quedado con una herramienta de personas que son realmente muy buenas y que tienen muchas ganas para un nuevo desafío y superar la vara, ¿no? Porque Santa Lucía es el único departamento que tiene estos jardines que lleva adelante y contenimos más de 500 niños durante el año.